Hola, soy Daniel Roque y hoy les voy a enseñar a hacer Backstage Tail. Para poderlo hacer tienes que llegarle como si fueras a hacer Backstage Ivo. Pero el pie de atrás tienes que ponerlo más adelante para poderlo como jalar. Y al mismo tiempo jalar tu cadera para poderlo clavar. Ya que estés arriba tienes que quedarte con tu cuerpo así recto porque si quedas un poquito para adelante te puede dar el jalón. Y aparte tienes que ir con la cadera torcida con tus hombros hacia atrás para poderlo resbalar. Ya estando arriba pues solo es aguantarlo para lo que quieras resbalar. Y solo es girar tu cadera y acomodarla junto con tus hombros. Y te quedas 90 grados para poder avanzar. Ya que lo tengas calado lo puedes hacer en cajones, tubos o hasta lo puedes hacer combinaciones. Me truco adentro, truco afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!